Anabel Pantoja cumple 34 años. La sobrina de la tonadillera está de aniversario en uno de los mejores momentos de su vida tanto a nivel personal como a nivel profesional. Y es que solo hay que verle la cara para darse cuenta de que está feliz. La colaboradora de televisión ha dado la bienvenida a los 34 con una fotografía que ha colgado en sus redes sociales. Una publicación en la que aparecen topless y acompañada de un mensaje donde demuestra lo orgullosa que está de su cuerpo. Dice mi madre que parió hace 34 años. Su pareja y prometido Omar Sánchez también ha querido felicitarla con una publicación donde se puede ver la gran complicidad que existe entre ambos y donde el canario ha confesado el gran amor que siente hacia ella. No cabe ninguna duda de que Anabel pasará su cumpleaños rodeada de las personas que más le quieren, por lo que tiene motivos de sobra para celebrar los 34 por todo lo alto.